La limpieza de playas en Quintana Roo es considerada una actividad esencial por el gobierno federal y ha instruido al personal de la Zona Federal Marítima Asofemad de continuar con la actividad laboral para evitar una contaminación de las playas y los arenales por la putrefacción de las algas marinas que recalan diariamente en las costas quintanarroenses. Personal de la Secretaría de Marina dio instrucciones adicionales a los trabajadores de la Asofemad para implementar un plan adecuado de trabajo en esta contingencia de salud, indicándose la división en cuadrillas para las actividades de limpieza en playas. Los equipos de trabajo de recoja y disposición de las algas marinas están ingresando en un horario más temprano y se retiran a más tardar a las 13 horas de las playas con el fin de mantener las condiciones más favorables posibles para evitar la propagación del coronavirus del personal. De igual forma, la dirección de Sofemad continúa dándole importancia al rescate de tortugas que recalan con las algas y lo que va en 20 días han logrado canalizar tres especímenes al grupo de veterinarios especializados del grupo Xcaret. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Joel Zat.